Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Ovarianes El mejor canal de fútbol de Honduras como ustedes ya lo saben Siempre nosotros sacando las mejores informaciones deportivas de nuestro querido deporte Pero si a ti te gusta todo este contenido que nosotros sacamos Solamente te pediremos de por favor que nos regales ese hermoso y poderosísimo like Que siempre nos motiva en seguir sacando contenido para todos ustedes Además les pediré un gran favor y es que compartan este video con tu amigo que le gusta este tipo de contenido Envíenle este video a tu abuelo, tu tío, tu hermano, tu primo Para que pueda ver este contenido y así nos expandamos aún más Así que espero que ustedes me ayuden compartiendo este video con tus familiares y tus seres queridos Ahora si amigos dicho todo esto comencemos con este video Ok hablando con esta primera información es el caso de Carlos Sargueta Ya que era uno de los futbolistas que más estaba rumorado en la salida del equipo del Vida de la Ceiba Como todos sabemos Carlos Sargueta ha sido llamativo en la Liga Nacional Honduras Ha tenido buenos momentos con la selección Sub-23 cuando fue a los Juegos Olímpicos de Tokio La verdad que es un lateral derecho bastante conocido en la Liga Nacional Y que muchos equipos se han pronunciado por él Los equipos que más estaban cerca de ficharlo era el Olimpia y también el Real España Pero el que más estuvo a punto de llevárselo para esta clausura fue el Real España Que terminó siendo rechazado ya que no llegó a ningún acuerdo con el equipo de Social Vida Realmente este era un futbolista que pintaba para mucho Y realmente todavía tiene mucho por qué aportar al fútbol hondureño Lastimosamente pues se le cerraron las puertas en el Real España Y en algún momento tuvo la posibilidad de salir al extranjero Que también hasta el momento no se ha dicho nada con respecto a su futuro Este futbolista Carlos Sargueta cuenta con 24 años Es un futbolista bastante llamativo Y esperamos que en algún momento pues pueda salir al extranjero Ya que en algún momento se llegó a mencionar que tenía posibilidades de llegar al viejo continente A la Liga Española Que al final pues terminó siendo un pequeño rumor Pasamos al siguiente tema amigos y ahora si hablamos con respecto a las dos altas del Motagua Ya que se podría sumar dos altas nuevas para el equipo del ciclón azul Y es que Hernán Latota Medina aún no tiene lista la plantilla para el clausura 2023 Puesto a que las seis altas confirmadas del plantel de Motagua Dos más podrían sumarse antes que el equipo debute en el torneo de clausura este sábado 21 de enero Entonces luego de los fichajes que ha hecho Motagua de Kevin Alvarez, Luca Campana, Pin Gutiérrez, Ewin Maldonado, Juan Carlos Obregón y Alexander Welcon Al parecer podrían sumarse dos futbolistas bastantes importantes y que Hernán los está pidiendo a gritos Y es que una de estas altas es nada más y nada menos que el volante diestro Osman Crisanto Quien ha aparecido con el número 34 los partidos de preparación con los ciclones Y dicho jugador tiene 20 años e hizo parte de su formación en Costa Rica con el Alajuela y Pérez de Celedón En el 2022 fichó en Celajun pero al no pasar las pruebas médicas se quedó sin equipo Su contratación dependerá del visto bueno de Hernán Latota Medina quien ya lo ha seguido de cerca en estos partidos de preparación La otra alta que se puede sumar al ciclón azul es el defensor Giancarlo Zacasa de 19 años de edad Quien ha aparecido con el dorsal número 22 en estos partidos de preparación Este futbolista ha sido seleccionado juvenil en Honduras y tuvo su ligero paso por la cantera del Real España Al igual que Crisanto Su fichaje depende del entrenador cordobés que esta semana debe dar el visto bueno para que estas dos altas sumen a la institución del ciclón azul La verdad si me preguntan a mi son altas bastante importantes porque ya se estaría pensando en el futuro Son jugadores de 20 y 19 años entonces son bastante llamativos para algún futuro Si realmente el Motago está pensando a largo plazo serían dos altas bastantes importantes Así que no se ustedes lo que opinan déjenme saber en la caja de comentarios Pasamos a la primer victoria de Michael Chirino que lo disfrutó con el equipo de los bolos de Grecia Y es que Michael Chirino se ha ganado la titularidad indiscutible con los bolos de Grecia Y digo primer victoria porque realmente la otra que tuvieron los otros partidos fueron en partidos de copas Y bueno esta sería para mi la primer victoria de la Superliga de Grecia con Michael Chirinos en cancha Y es que realmente amigos los bolos NFC de Michael Chirinos han ganado este lunes contra Lonico de Nice Y que pasa porque estoy hablando de esto porque es un tema llamativo para hablar Y es que realmente amigo Chirino desde que llegó desde Honduras hasta el fútbol griego Ha empezado a ser titular indiscutible Realmente ha pasado muy poco tiempo con el equipo y tiempo en el país Como para decir que ya se adaptó totalmente al fútbol griego Lo que hemos visto de Chirino es que fue uno de los mejores jugadores en sus últimos partidos No le voy a decir que Chirino fue el importante para que consiguieran ese importante triunfo Porque no lo fue así Sino que pues Chirino cada vez ha sido un futbolista bastante desequilibrante Futbolista que juega muy bien con el balón en los pies Y eso se ha hecho notar El volante hondureño jugó y fue titular 75 minutos del partido Fue sustituido por otro jugador En ese momento el equipo de bolos iba 0 a 0 con el equipo de los Nikos Y en el minuto 90 más 2 fue donde los bolos marcaron ese gol Que terminó siendo la diferencia para que el equipo de Michael Chirino quedara ganador Cabe resaltar amigos que Chirino ya había jugado partidos Donde perdió contra el Olimpiaco 4 por 0 Además también tuvo su partido contra el Patinaco Donde lo perdieron 2 por 0 Así que este sería como el tercer partido de Michael Chirino Donde lleva 3 partidos al hilo jugando de titular Haciéndose lo que opinan ustedes amigos realmente Chirino ha llamado mucho la atención Para mí es un futbolista que con lo poco que lleva en el país de Grecia Se ha hecho sonar y se ha ganado la confianza del entrenador Y bueno Chirino está lleno de muchísimas sorpresas Para mí llega en el mejor nivel posible al fútbol de Grecia Y esperamos que pueda seguir destacando Y nos vamos a este tema amigos Y es que de último momento Davis Flores cambia de equipo en el fútbol europeo Y es que realmente esto nos deja impresionado a muchísima gente Que estábamos ya esperanzados de otros fichajes Y el que más nos sorprende es el nuevo fichaje de David Flores Y es que el ex futbolista de Panetolico Sorprendió a todos para fichar por un nuevo equipo en Europa Y es que no ha perdido el tiempo a presentar por todo lo alto al jugador Catracho Y es que el medocampista hondureño David Flores Dejó la fila del Panetolico de la Superliga de Grecia El martes 16 de enero Para impresión de todos nosotros Llegó a una liga de Hungría Al equipo de Fe Erbar De la primera división de Hungría Y no ha perdido el tiempo Lo están presentando de manera oficial Lo están haciendo hasta con video Aquí les voy a poner una pequeña parte del video Para que mientras estoy hablando sobre David Flores Lo estén viendo Y es que realmente amigos Es impresionante este fichaje de David Flores Así que no se lo copilan ustedes amigos Si ustedes creen que hicieron lo mejor David Flores en llegar a otra liga Hay que dejarlo claro Esta es una liga menor a la Superliga de Grecia Pero creo que David Flores llega a un equipo Que pelea por los títulos Que pelea por copas Y yo creo que eso es el motivo por el cual llegó Además que este equipo pagó la cláusula de rescisión Que tenía el Panetolico sobre David Flores Por lo tanto vieron una oportunidad de dinero Bastante interesante Para decidir vender a este catracho Así que amigos David Flores llega a otra liga más Y esperamos que pueda resaltar Y pueda hacer una gran revelación En el fútbol de Hungría Ya que todos sabemos que David Flores La rompió en Grecia Y así mismo la podrá romper en Hungría Vamos al último tema amigos Y no menos importante Y es que la verdad se ha hecho bastante viral Un fallo imperdonable para muchos De Anthony El Choco Lozano Y es que recordemos en el partido Donde Lozano fue titular con el Cádiz En el partido contra el Elche Por la liga española Este partido era bastante importante Para el Cádiz Que lastimosamente Terminó siendo empatado Uno por uno El Choco Lozano tuvo una oportunidad Bastante clara de gol Ante el Elche Pero la verdad que no tuvo La oportunidad de peinarla Bastante bien Para mandarla dentro de las redes En ese tema amigos No vengo como a discriminar a Lozano Por no haberle pegado También al balón En ese momento Porque para mí Y para las personas Que vieron ese partido Lozano hizo un tremendo partido Que lastimosamente Pues no se le dio el gol Que se le ha estado negando Durante toda la liga española Pero si nos ponemos a analizar Lozano Si fue un futbolista desequilibrante Si Lozano fue incómodo Para la defensa del Elche Lozano hizo muchas cosas positivas Lastimosamente el gol Fue lo que se le ha negado Últimamente Y si Si Lozano hubiese marcado ese gol Que tuvo la posibilidad De marcarlo frente al arco Estaríamos hablando Del 2 a 0 Y posiblemente La liquidación Para que el equipo del Elche No hubiese empatado ese partido Pero bueno Así son las cosas En la liga española Si perdonamos una vez Te pueden empatar Hasta darle vuelta al marcador Y así fue como pasó Yo la verdad Lozano siempre le he tenido el respeto Lozano es un gran futbolista Mucha gente Lo pone como que es un matador Un goleador Que no lo es Siempre le he tratado de decir Lozano no es un goleador Lozano tiene muchas características Que los entrenadores españoles O de otros países Saben que tiene las cualidades Porque si nos ponemos a analizar Lozano fue el más insistente Fue el futbolista Que más trató de encarar Futbolista que más rompió Las líneas de las defensas En los espacios Y por eso les digo Lozano tiene algo Que muchísima gente no lo ve Y aunque no haga goles Para mi siempre seguirá siendo Un futbolista de la élite De Centroamérica Porque sigue haciendo cosas positivas Que el Cádiz sabe Que es un futbolista Que lo tiene que renovar Si o si Si no se va a quedar Sin este gran jugador Así que no se lo que opinan Ustedes amigos Con respecto a esto Si quieren aquí Les voy a dejar un pequeño click Del video Donde Lozano falla ese gol Para que ustedes también Lo puedan analizar Bastante bien Y bueno amigos Ya vieron el click Ya lo analizaron bastante bien Así que déjame tu opinión En la caja de comentarios Sobre esto Y con esto Ya concluimos el video de hoy Recuerda amigos Que estamos sacando Mucho contenido de buena calidad Para todos ustedes No te olvides Que sacamos los videos A partir de las 5 de la tarde Ahora Honduras Deja tu hermoso like Comparte este video Con tu amigo que le gusta Este tipo de contenido Y ya saben Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos en un próximo video